¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades? La Universidad de Ciencias y Humanidades tiene una propuesta educativa alternativa que nos diferencia de otras universidades. Nuestra propuesta educativa se centra en la formación integral del futuro profesional. Esta formación integral está constituida por cinco dimensiones. Una primera dimensión es la investigación y la proyección social. Nosotros desarrollamos en los estudiantes durante un programa que inicia el primer ciclo, el décimo, en el cual el estudiante va desarrollando capacidades de investigación para poder culminar de repente una monografía, una primera etapa, una tesina, también un artículo de investigación y una tesis. Esto es importante porque hoy más que nunca nosotros somos un país donde adolecemos de la generación de nuevo conocimiento. Y es una preocupación de nuestra universidad generar nuevo conocimiento. De repente es básico en una primera etapa, pero ir consolidando en esa generación que tiene por objetivo no solo publicar artículos, sino sobre todo resolver problemas locales, problemas regionales, problemas nacionales. Y para ello es importante que nuestros estudiantes comprendan la problemática de su comunidad, la problemática de su sociedad y sentirse comprometidos en la solución de los mismos. Es por ello que esta formación integral, en términos sintéticos, busca en el futuro profesional desarrollar su aspecto crítico, su aspecto reflexivo, su aspecto de compromiso con la sociedad, constituyéndose él en ciertos valores que le permitan desenvolverse adecuadamente como ciudadanos y a su vez tener claro que haber desarrollado una carrera no solamente es para su beneficio personal, sino que sobre todo es para aportar en la mejora de su sociedad y donde la investigación se constituye una herramienta fundamental para la resolución de esos problemas. Bienvenidos. Esta es la Universidad de Ciencias y Humanidades. La Universidad de Ciencias y Humanidades